¿Qué tal? ¿Cómo están? Supongamos que en casa quieren retomar una actividad que han hecho durante el año en informática y no encuentran el documento de actividades. En ese caso van a operar de la siguiente manera. Van a entrar a la página de YouTube y en el cuadro de texto Buscar van a escribir Colegio del Huerto Esperanza. Siguiendo el listado van a poder encontrar las actividades que he subido durante el año. Si no encuentran la actividad dentro de esta lista hacen clic en el nombre del canal y aquí sí están todas las actividades que fui subiendo durante el año. Supongamos que son alumnos y alumnas de primer grado vale lo mismo para segundo y tercer grado. Lo que van a hacer es clic en el video y en la descripción del video siempre van a estar los enlaces de la actividad. Así que activan el enlace y ya pueden estar trabajando con la actividad que ustedes desean realizar. Espero que esta información les sea útil y nos seguiremos viendo. Chau chau, hasta luego.